El Escalón Como referente a Leandro Gastón Silino Quien ha sido una figura fundamental Y a quien la gente lo creó mucho Y lo eligió para esta entrevista Entonces ahora vamos a preguntarle a la gente ¿Qué le opina el rendimiento de Silino? Hola, buenas noches Bueno, el rendimiento de Leandro Gastón Silino Podríamos decir que es quien sostiene este equipo Un jugador desequilibrante Como Pofos Es capaz de pasarse además de un jugador En la cancha, se lleva el equipo adelante Fue todo un acierto de parte de los dirigentes El mantener a este jugador Interesante sería ver que eso sí Pudiesen, no sé, un planteamiento de juego Un poco más agresivo Lo que son un equipo profesional Se ensayan las jugadas Y escucha, que nos pillen mal parados en jugadas Que hasta, no sé, por el barrio Se ensayan a menudo Y seguimos aquí colonizando lo que es Bullner Silino es uno de los mejores que tenemos La que estamos buscando Es un jugador básico que tenemos que tener Yo creo que ha sido de menos o más El San Felipe ya era un dolor de cabeza para nosotros Cuando estuvimos esa temporada Y aquí yo creo que ha sido un gran aporte Y es el hombre desequilibrante en estos momentos Yo creo que el que marca la diferencia Y es que esperemos que se complemente con Boris Sagreo Y ahí vamos a hacer una buena dupla Yo creo que hay que esperarlo Yo creo que hace mucho tiempo que faltaba un líder Alguien que fuera como el referente de San Luis Es un jugador que se la juega Es una persona que nos salvó del descenso El año anterior o la temporada anterior Y este año es el jugador distinto El jugador desequilibrante que le hace falta a San Luis Así que, qué bueno que esté demostrando lo que fue en San Felipe Cuando nos hizo pasar mucha rabia a nosotros los sanluisinos Y yo creo que de una u otra manera Debería ser el referente de San Luis Y un modelo también para los niños Estamos aquí en el escalón este El primer capítulo de nuestra sección Y nos encontramos aquí con el invitado de honor Leandro Gastón Sirino ¿Cómo estás Leandro? Bueno, muy bien, un poco cansado Pero bueno, el partido la verdad que Cuando no se puede ganar a veces es bueno no perder A pesar de que no hemos obtenido demasiados triunfos Igual hemos tenido un nivel que no ha sido malo ¿Qué crees tú que nos falta para lograr ya definitivamente los triunfos? Sí, creo que hemos demostrado buen juego Si bien por ahí cuando mejor jugamos nos estaban convirtiendo Así que hay que corregir eso, que no nos pasen más Si bien estamos jugando bien Pero si bien no estamos ganando Que es lo que queremos Así que hay que trabajar en la semana Y tratar de complementar todo lo bueno que se ha hecho Y tratar de hacer los goles ¿Cómo te ha tratado este equipo? Bien, estoy con la confianza del técnico Con la confianza de mis compañeros Con la confianza también de la gente Así que tratando de levantar mi nivel Y seguir siendo un jugador ¿Te sientes cómodo en la posición en que estás jugando? Sí, sí, me siento muy cómodo Así que he intentado por derecha, por izquierda Y a eso vaso Así que espero seguir así Y tratar de que sirva el equipo Oye, le preguntamos a la gente allá en Calle Pinto Sobre ti, sobre tu rendimiento Y todos concluyeron en que eres el jugador más desequilibrante Que tiene San Luis ¿Cómo responde a esto? Sí, sí, sí Siempre agradezco a la gente Porque me trató de la mejor forma Desde que llegué Así que contento con la gente Bueno, ella es su hija Hola, ¿cómo te llamas? Marte ¡Ay, qué linda eres! Bueno, mandarle muchos saludos como un hincha más Siga demostrando lo que es Y aún mucho más Yo creo que puede dar mucho más este chiquillo Aquí en nuestros colores Puedo decirle gracias por la entrega Gracias por darlo todo en la cancha No, solamente eso Darle las gracias Él es grande y tiene que seguir siendo él Quiero decirle a Gastón Chirino Que, bueno, que a pesar de ser extranjero Que se sienta como un quiotano Como un chileno Lo vamos a recordar siempre acá Y espero que esté por mucho tiempo más Acá en San Luis Estregando su condición Así que Y preguntarle nada más ¿Qué le ha parecido? ¿Qué siente de Quillota? ¿Qué siente nuestra ciudad? ¿Qué piensa? ¿Cómo lo han tratado? Eso me gustaría saber Oye, ¿algún saludo para la gente? No, un saludo Y que ojalá que nos sigan apoyando Porque la verdad Necesitamos que sea un jugador más la gente Ah, oye El concejal Alejandro Villarroel Te quería hacer una pregunta Él quería saber ¿Cómo te has sentido aquí en esta ciudad? ¿Cómo te han tratado los quiotanos? Bien, bien La verdad que Cuando voy a la calle Me siento bien Camino Y la verdad que La gente siempre me saluda Así que Agradecido a la gente Como me ha tratado Y la verdad que agradecido Muchas gracias ¡Mamá! Siempre amanece Quien se ha curado solo Nunca desiste El que se entrega todo ¡Suscríbete al canal!